La primera de la noche Listo, 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 listo Se llama Oaxaco y Negro de Colima Ya cruzo la pierna, acaba de la primera pierna, acaba de decir que el brazo Listo y preparado, vamos a ver que ocurre, vamos a ver que ocurre de una vez Dice que esta vuelta Hay peligro, hay peligro, payasito, ayúdalo, por vida suya, se lo va a tragar Ayúdalo, hay problemas, deténgalo, le pego arriba, le pego arriba Lazo, 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 quítense, quítense y métale lazo, quítense y métale lazo, quítense El jinete arriba, ay diosito santo, la mata sigue dando El jinete arriba, peleta, siga, que caigo no bueno Hay peligro, que sucede, hay peligro, viernes de plástico Ya cayó, ya cayó, ya cayó, ya cayó ya Primero la integridad del jinete, primero la integridad del jinete Vamos, estrabándolo, vamos estrabándolo Apóyenlo, 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 la izquierda y la derecha nos separan El negro andaba en problemas, el negro andaba en problemas La izquierda y la derecha se destraban, vamos a tocar tierra, vamos a tocar tierra Aguas, 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 aguas Aguas muchachos Vamos a ver, los últimos detalles en la caja de acero Ahí aparece Y... Echale macizo Con todo mi hijo Y ese tío Ahora lo busca Vamos a ver A un patrón Fuego papá Apriétalo Míralo El revoloteo maldito La vuelta abandona ¡Elevado y bonito! ¡Elevado y bonito! ¡Elevado y bonito! ¡Apriétalo, apriétalo! ¡Es el niño! ¡Apláudele! 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 ¡Qué barro, Dios mío santo! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Esto del Señor pata un patrón! Y cayera un lato en la pinta ¡Cayendo en la zona montagüeña! ¡Cayendo en la zona montagüeña! ¡Allá viene el aplauso! ¡Joder! ¡La carta se deja en la mesa, papá! ¡Para que alguien la reclame! ¡Bueno! ¡Ya vimos quién va a pagar la multa hoy! ¡Ya vimos quién la va a pagar hoy! ¡Uuuh! ¡Oro! 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 ¡Fuego, papá! ¡Aquí está! ¡Apiéndelo! ¡Apiéndelo! ¡Mucho! 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 ¡Se pega el hombre! ¡Los manos al aire! ¡Los manos al aire! ¡Espare mi huende! ¡Mucho de papel... ¡Mucho! ¡Diez, dos, uno! ¡Échale lazo! ¡Eso, eso, eso! ¡Échele lazo! ¡Caño, lazo! ¡Caño, lazo! ¡Se llama muñeco de papel! ¡Y el puente de Calixto! ¡El aplauso! ¡Y en ellos te cuidan ahí arriba! ¡Tú agárrate acá abajo! ¡El grande camino! ¡Saca el tío! ¡Alguien tiene que sacar el tiro! ¡Y tiene que ser de los reyes de Jalisco! ¡Tiene amor pequeño! ¡Vamos a sacar el tiro! ¡Vamos a sacar el tiro! ¡Federante camino de amor pequeño de Jalisco! ¡Prestal de grapa! ¡Prestal de grapa! ¡Prestal de grapa! ¡Listo, listo, listo! ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Toro chistilloso! ¡Todo que lo tenga! ¡Viene el acogado! ¡Listo, listo, listo! ¡Acá viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Fuerta, puerta, puerta! ¡Ya salió este toro! ¡Viene el tejinete arriba! ¡En el brazo, tonto pronto! ¡Mire cómo juega! ¡Le va el reparo! ¡Sequivo, largo y vaciado! ¡El reparo es algo escorcodeado! ¡El tejinete que lo potregua! ¡Agua un pequeño arriba! ¡Castiga, se va, se queda! ¡Esta es el pederazo de camino! ¡Ya no me lo muevan! ¡Ya no me lo muevan! ¡Ya no me lo muevan! ¡Viene el lazo y cacho! ¡Viene el holazo! ¡Viene el holazo! ¡Viene el holazo! ¡Bien sentado este vaquero! ¡Bien sentado este vaquero! ¡Va a desclamar la pierna! ¡Van a poner tierra de por medio! ¡Van a poner tierra de por medio! ¡Y acá se baja! ¡Y acá se baja! ¡Con el aplauso! ¡No se vaya por pequeño! El espectáculo viene a continuación ¡Y eso! ¡Va para arriba y va con todos los muchachos! ¡La música suena! ¡Las notas musicales surgen en el aire! ¡Y se entrelazan con la adrenalina presente! ¡Ay, dolor! ¡Y eso! ¡Le echaron más de... ¡Opa! ¡Fuego, míralo! ¡A la muerte, Jalú! ¡Apriételo, apriételo! ¡No te vayas! ¡No te callas! ¡Se va, se va! ¡Se queda, se queda! ¡Hay que hacer salón del diablo! ¡Me aplaude! ¡Por qué no me aplaude! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Échale lazo! ¡Échale lazo! ¡Esto ha sido todo! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Papelito y carta abierta! ¡A ver cómo están los papeles! ¡A ver cómo salen las jugadas! ¡Lito, listo! ¡Ahora sí se va a ventar! ¡Se va a sentar en un panil de pólvora! ¡Ábrala! ¡Pierrazo, pierrazo, pierrazo! ¡Quítense! ¡Ya salió la carta! ¡A ti juega, girando! ¡Esto la del tierno! ¡Gracito arriba! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Emprieto más rápido! ¡El reparo! ¡Se lo quitó y da! ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó! ¡Es la carta abierta! ¡Es la carta abierta de Santa Laurita! ¡Ya no escucho el aplauso! ¡¿Dónde está el aplauso? ¡¿Dónde está el aplauso?! ¡Quiero levantarlo! ¡No quiero levantarlo! ¡Eso! 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 ¡Ahí se trabejera! ¡Prepara! ¡Azulca! ¡Fuego, papá! ¡Fuego, papá! ¡Tigrillo Palma! ¡El salón del diablo elevado! ¡Ay, el salón de! ¡Apriéntalo! ¡Apriéntalo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Amor pequeño de Jalisco! ¡Y un rey de Jalisco! ¡Ay, el sigue y sigue bonito elevado! ¡Tigrillo Palma! ¡Échale lazo! ¡Échale lazo! ¡Esto ha sido todo! ¡Esto ha sido todo! ¡Ay, el relazo! ¡La monta se da por buena! ¡Qué torno! ¡Qué quinete! ¡Va a destrabar la espina! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Viene! ¡Mi compa borrego! ¡Se lleva la del mala leche! ¡Mi compa borrego! ¡Ahí viene muchachos! ¡Mala leche! ¡Mala leche! ¡Mala leche! ¡Mala leche! ¡Mala leche! Ahí es el hombre, el calor, la vuelta, apriéndelo, 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 pequeño guerrero, es el pequeño guerrero, apláudele, 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 que el barrio se va, se va, se va, y eso, mijo, y el chileazo, el chileazo, el chileazo, el hombre en ese colgado, el hombre, ya se fue, quíntenselo, quíntenselo, dios mío santo, quíntenselo, que va a reparo, jalalo, jalalo, el aplauso, el aplauso grande con papalillo, Damas y caballeros, a continuación, el momento que todo Guajuapan de León quería ver, con ustedes directamente desde Bajos de Chile, Rancho Santa Laurita presenta, ¡Al Corazón de Niño! ¡Y aquí está el Corazón de Niño! Dime Dios mío, por este reñego ¡Porque acá viene la jugada número 10, Corazón de Niño y Busca de Jalisco! ¡Márquenle mi banda, zonecito, zonecito! ¡Llegó el momento de 100 dólares y le quedan! Damas y caballeros, mucha atención, no sé ustedes, pero la adrenalina recorre todo mi cuerpo ¡Leccaso! 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 ¡Ya que vienen caminando a la batalla! ¡Encaminato! ¡Esto se hablara por mucho tiempo! ¡Tapento! 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 ¡Es el duro que todo distinguirá, ¡gra minded! ¡Y acá vendón! ¡Fiernaso! 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 ¡Fier� pater! Listo, listo, muerto Que salió el corazón de niño Así vuela, la voz que viva Se va, se queda Empieza a aturcar el aire No te caigas, la noche es tuya Se lo va a quitar Se lo quitó, se lo quitará Así que el corazón de niño Lamas y caballeros Lamas y caballeros Tenemos un resultado Lamas y caballeros Mis amigos